Wiergen Brito, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, lamentó la derrota de Eduardo Hidalgo, candidato del partido en la Asociación Dominicana de Profesores a nivel nacional. Asegura que no se le brindó el respaldo necesario. Muchos peleadistas votaron en contra, o sea, porque no hubo una identificación, no hubo una línea de, si se quiere, a los simpatizantes y también muchas veces hasta a los militantes. No se le orientó para que hicieran el trabajo y esa es la consecuencia. Yo creo que, para serte honesto, debió concentrarse los compañeros, debieron hacer lo que nosotros hacemos para ganar, pero en esta oportunidad no se hizo. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.